La granja Hoy jugaremos con Pigolín Comelón Pigolín Comelón, come sin parar, todos juntos vamos a contar Pigolín, ¿cuántas manzanas hay? Hay cinco manzanas ¡Oh no! Ya no son cinco, ¿cuántas son? Son cuatro, Pigolín ¿Cuántas manzanas faltan? Falta una manzana ¿Y qué fue lo que pasó? Que Pigolín se la comió Pigolín Comelón, come sin parar, todos juntos vamos a contar Pigolín, ¿cuántas sandías hay? Hay seis sandías ¡Oh no! Ya no son seis, ¿ahora cuántas son? Son cuatro Pigolín, ¿tú sabes cuántas sandías faltan? Faltan dos ¿Y qué fue lo que pasó? Que Pigolín se las comió Pigolín Comelón, come sin parar, todos juntos vamos a contar Pigolín, ¿cuántas calabazas hay? Cinco calabazas ¡Oh no! Ya no son cinco, ¿ahora cuántas son? Son tres Pigolín, ¿cuántas calabazas desaparecieron? Faltan dos Faltan dos ¿Y qué fue lo que pasó? Que Pigolín se las comió Pigolín Comelón, come sin parar, todos juntos vamos a contar Pigolín, ¿cuántos elotes hay? ¡Oh no! Ya no son ocho, ¿ahora cuántos son? Son cuatro Pigolín, ¿cuántos elotes faltan? ¡Faltan cuatro elotes! ¿Y qué fue lo que pasó? Que Pigolín se los comió ¡Yay! ¡Gracias!